Y bueno, el caso es que yo fui el hermano chico, en una familia de cinco hijos, de los cuales dos eran mujeres. El otro salió bueno para los estudios, era del medio, estaba entre Pepe y yo. Y entonces, siempre tenía amigos, más o menos, en el Liceo de las Tarrias, gente pudiente. Nosotros no, nosotros éramos amigos de los rotos, éramos nuestros amigos, en el buen sentido del roto, ¿no? Entonces, si había un conventillo cerca, los del conventillo eran amigos nuestros, era una tendencia. Si íbamos a organizar un sindicato campesino allá, Wim, por ejemplo, o antes de Wim, atravesando el Puente Maipo, a la vuelta nos veníamos correteados a balazos, por los señores dueños del fondo. Y les regalábamos los zapatos a los campesinos. Entonces, después había que conseguir que mi padre me comprara zapatos. Entonces, como jugaba a Vázquez, yo le contaba, ahí yo decía, entraron a robar mientras jugábamos el partido. ¿Y la pobreza de esa época, cómo era? ¿Había gente que nunca había conocido los zapatos, por ejemplo? Sí, en general. Este es un país que tuvo una extrema pobreza permanente, que se fue achicando en la medida que los trabajadores se organizaron y tuvieron acceso a la posibilidad de leyes que, de alguna manera, atenuaron su... Bueno, esa situación de penuria, que yo la viví mucho en el sur, porque nací en Temuco. A mí me mandaban al colegio a los cinco años, en Angol, porque así podía yo optar al desayuno, a lo que era la línea tostada con agua. Entonces, eso era para mí un alimento. Y después, cuando ya tenía siete años, yo de la... Nos invitaba, nos llevaban, nos iban a buscar los estudiantes de odontología y nos llevaban a la escuela dental para practicar. Nos daban veinte centavos. Y de ahí nos íbamos al regimiento Puchacay, donde nos ponían una cola para recibir un cucharón de poroto con rienda, en su contexto. Entonces, nosotros vivimos lo que era la vida normal en aquel entonces. Contarla ahora parece fatuo. Parece como aquel que se quiere poner en un papel que no le corresponde. Además, estamos en un departamento que no es un gran lujo, pero en fin. Es un departamento que no se llueve, pero se inunda a veces. Porque una llaga quedó abierta, porque la lavadora, alguna cosa. Departamento hecho a la chacota. Parece un vagón de ferrocarril. Entonces, nuestro vínculo fue siempre popular. Y en eso ayudó mucho el deporte. Jugábamos fútbol, jugábamos básquetbol. Éramos buenos. Y entonces yo fui buen jugador de básquetbol. Fui entrenador, además. Jugué en Racing de Buenos Aires. Fui obrero en mi país. Trabajé en la construcción del Teatro Plaza. Pero como una vocación. Yo ya era bachiller y yo opté por trabajar de obrero. Porque mi padre era anarco-sindicalista. No era comunista. Odiaba a los comunistas. Entonces yo tampoco era comunista. Éramos un muchacho muy joven. No existía la juventud en ese entonces. Entonces yo lo era... El único que sabía en Providencia es escribir. Porque todos los otros eran obreros. Entonces yo pintaba las calles, pintaba letreros en las murallas. Me llevaban preso. Fui bastante solitario. Pero tenía un hermano mayor que murió, un gran periodista. De lo mejor que ha producido este país. Que fue mi maestro. Él leía casi por mí. Porque después de leer un libro que le interesaba, salía conmigo a pasear por la costanera. Y me narraba el libro. Bueno, se hizo la marcha de la democracia. Del parque Cousiño actual. Parque O'Higgins. Por Avenida Mata. Vicuña Maquena. Y en el parque Forestal se hizo la manifestación. Y le llamaron la marcha de la democracia. ¿Y quiénes convocaron esa marcha? Bueno, el Frente Popular. El Frente Popular es la agrupación que reunió a todos los partidos políticos, de radicales a comunistas. Estableciendo, digamos, cabeza y cola o cola y cabeza. Depende de cuál le pondrá cuál es cabeza y cuál es cola. Pero el movimiento popular chileno había alcanzado una fuerza enorme. Había habido hasta procesos semirevolucionarios. Un poco, diría yo, no circense. Sería descalificador porque se jugaron el pellejo. Pero eran muy didácticos, muy así como romano. Porque en el fondo no prosperó ninguno. Y se estableció una república socialista que duró cuatro años. Es decir, cuatro días. Eso es lo gracioso. Cuatro días. Manuaduque y Grohe. Que además se vino de Argentina en un avión. No se sabe cómo atravesó la cordillera en un avión que se caía solo. Esto lo supe y vio trabajando en Argentina. En general, fue el Frente Popular además una lección que se había recibido de Francia. Que se creó el Frente Popular de fuerzas no necesariamente convergentes en objetivos máximos. Sino en objetivos mínimos que era la democracia frente a la amenaza del fascismo. De una derecha que estaba levantando tiranos y dictadores. Entonces en Francia se crea el Frente Popular. Y en Chile eso fue el 34. Y el 38, el otro país donde se creó fue en Chile. Porque nosotros en ese sentido hemos sido muy receptivos. Tanto de la revolución francesa como fue aquello otro de lo que llamamos el Frente Popular. Y ganamos. Y ganamos en una posibilidad. Y digo ganamos porque yo desde siempre estuve vinculado con la izquierda de mi país. Mi padre me empujó en Vicuña Maquena con el Teatro Baquedano. Ahí en toda la esquina. Entonces me pegó un empujón. Y yo que tenía en ese entonces nueve años. Ocho años, nueve años. Entonces yo sabía de qué se trataba. Entonces fui para allá y lo hablaste. Y el viejito no se agachó mucho para darme el abrazo. Y lo recuerdo porque fue muy simbólico para mí a la larga del tiempo. Dentro de mis compromisos. ¿Qué le decían de un tinto? Primero porque parecía garrafa. Era chiquito. Yo pensé que era... No, tomaba un poquito. No, pero no, no, no era esa la razón. Era porque tenía, era negrito. ¿Vendés? Entonces siempre bajito, chiquito. Era una garrafa de vino. Los socialistas fueron muy raros en toda su existencia. Fueron golpistas. Eran de esos que golpeaban la puerta de los cuarteles. Se va a ofender más de algunos, pero es así. Estamos hablando... Sí, tampoco, porque la verdad es que en este país todo el mundo trata de ser fino. Pero para ser sinvergüenza no hay ninguno que sea fino. En este caso de la política... ¿Nadie es cínico en el sentido antiguo de cínico? Claro, lo que pasa es que en la política hay que ser necesariamente un opositor a toda la sinvergüenzura. Entonces posar de lo que no son es una sinvergüenzura. Por lo tanto uno tiene que ser en ese sentido descarnado, más que cínico. Entonces golpeaban los portones de los cuarteles. Hubo muchos. No es el caso numeral, no soy un historiador. ¿Cuál era el diario, por ejemplo? Bueno, era crítica. Entonces se fundieron con la plata, no les alcanzó, no se vendía. Bueno, tuvieron un diario que se llamó Crítica, duró muy poco. El Partido Radical tenía el diario La Hora, que duró poco en un diario de tamaño grande y se transformó en La Tercera. Eso en el año 50. Y el siglo que siempre tuvo su diario. El Popular primero, después sacaron El Siglo, no recuerdo si tendrán otro por ahí. Y tenía la imprenta ahí en Maquiver con Miraflores. Y al lado estaba La Hora. Y media cuadra más allá, frente al municipal, en la calle Tenderini, el diario La Noticia de Última Hora, estaba instalado allí. Y por moneda, al llegar a Morandé, estaba el diario Ilustrado. Y atravesando la plaza estaba La Nación. Y dando la vuelta estaba el Mercurio. O sea que nos concentrábamos en un sector... En el barrio periodístico. Y en la Alameda, frente al bosco, o sea, del lado sur de la Alameda, entre San Francisco y Asturo Prat, había en los siguientes diarios. El Espectador, que se fundó el año 54. Que ese fue nuestro, de Pepe y de un grupo de periodistas. Mi hermano, José. Ah, ya entendí, Pepe, Pepe. Pepe, Pepe, Pepe. Y entonces, ahora revisando papeles, me encontré con cartas y tarjetas de pésame a raíz de la muerte de él, que ninguna contesté. Porque no está en mis hábitos agradecer estas cosas. Muy bruto uno a veces. Y lamenté mucho no haber sido más gentil con gente muy generosa en sus conceptos. Bueno, como les digo, entonces, era una vocación. No, yo me fui a Buenos Aires, yo tenía 19 años, lo he tenido. Y trabajé dos años de ajustador de máquinas telefónicas. Y me gané la vida. Hice muy buenos amigos, que jamás me invitaron a sus casas. El porteño es así. Y entonces me regresé a los dos años, pensaba seguir a Brasil, a Uruguay. ¿En esa época estaba Perón? Perón justamente es cuando a mí me tocó la suerte de ver una situación muy especial. Cuando Perón, cuando Argentina era el granero del mundo. Era donde estaba la carne concentrada del mundo. Y qué es lo que pasaba. Terminaba la Segunda Guerra Mundial. Imagina, es 47. Recién había terminado y estaban... La humanidad estaba muerta de hambre. Entonces de Europa empiezan a comprar, a comprar, a comprar. Y el granero del mundo era Argentina y... Y vender, vender, vender. Ahí ganó mucho. Pero mucho. Pues ahí surgen los cabecitas negras, los descamisados. Y el peronismo se transforma en un populismo protector. Doctor, que por un odio hacia la oligarquía, se transforma en defensor de los pobres, qué sé yo. Industrializa el país con la gran cantidad de dinero que ingresaba por la venta de alimentos. Y entonces ahí yo vi un millón de argentinos, de personas, en una ceremonia en que se celebraba la adquisición de los ferrocarriles del Estado que eran ingleses de origen. Que lo explotaban los ingleses. Pero era una chatarra. Fue un pésimo negocio. Ese fue el primer negociado Perón. Y bueno, y entonces estuve dos años y regresé. Y... Estuve en el sur estudiando agricultura. Trabajé como campesino. Era todo esto de vivir lo que yo había leído en los libros. Si yo leía todo esto, yo quería ser campesino. Si yo leía, qué sé yo, al viejo Dostoyevsky, que me dejaba aterrado con su crimen y castigo, por ejemplo. Yo, para mí, esa era una literatura terrible. Entonces yo quería vivir alternativas que me enfrentaran a algo más allá de mi casa. Por eso yo era un hombre que vivía mucho fuera de casa, siendo niño. Pero con reserva de que el asocio tenía que estar en mi casa de regreso. Y si no, bueno. Algo pasaba con el padre español, anarcosindicalista. ¿Y su padre nació en España? En España. Y debió huir porque... Exiliado. Llegó a Chile porque gritó abajo el rey, muera el rey, en un mítin. Y eso significaba la pena del garrote. Y la pena del garrote es descuartizarlo. En una rueda que hacían girar. Todavía se hacía eso. Y entonces si lo tomaban, él era secretario del sindicato de pescadores. Hay dos historias que contar sobre la radio. Digamos que son de... Son tan curiosas que se deben contar. Y entonces vendían... Para que la gente comprara una radio que sonaba y que lo hacía escuchar esto. Pero... Está loco. Yo... Se creía engañado. Entonces era muy difícil vender. Entonces los vendedores iban unos detrás de otros. Entonces nosotros los chicos éramos los más... No, pero mira, si está cantando la imperio argentina. Yo le dije a mi madre que comprar, que mantuviera la radio porque la dejaban una semana gratuita a prueba. Compró a... Mi padre llegó y dijo, ¿qué es eso? ¿Qué cosa es esa? Entonces... No éramos... Éramos clase media muy baja nosotros. Entonces... Bueno, llegó un tipo acá que la dejó en prenda... Digamos, no, en prueba. Por una semana y... Y usted decide si la compra o no. Yo no estoy para comprar estupideces. Oiga papá, pero yo escuché al imperio argentina. ¿Usted la conoce? Sí, es una gran cantante española. Entonces... Eso lo... ¿Dónde la escuchaste? En esta radio la puse. Me dijo, no, no. Bueno, yo le aviso cuando canta el imperio argentina. Cuando cantó el imperio argentina, porque la tocaba muy a menudo, mi padre la escuchó. El amor pacho no se pudo salvar de él. Y dijo, en realidad es interesante. Se pueden escuchar las noticias. Además se escuchaba muy bien en Onda Corta. ¿Ah, tenía Onda Corta? Sí, Onda Corta. Faye Belmarsh se llamaba. Era como una media luna, sí. Entonces... Al final la compramos. Se quedó ahí. Y nosotros vivimos los grandes acontecimientos cuando Godoy disputa el título mundial con Joe Louis. Entonces había un famoso locutor que era puertorriqueño, pero... Incorporado a los Estados Unidos como han hecho con ese país. Entonces dice... Decía siempre un aviso. No se irrite. Use Gillette. Entonces eso es aplicable a muchas cosas, ¿no? Entonces cuando yo discutía con alguien... No te irrite, hombre. Usa Gillette. Nosotros bromeábamos con ese aviso comercial. Y se ponía a los fonos un famoso periodista, el Piti Moreno, que era jefe de deporte del diario El Mercurio. Y por la radio El Mercurio escuchaba las transmisiones del Madison Square Garden. Y cuando peleó Godoy, lo retransmitió él. Y Godoy... Una izquierda Godoy, una derecha Godoy, otra izquierda Godoy. Puro Godoy. Entonces nosotros antes que dieran el fallo salimos a la calle a gritar... ¡Godoy campeón del mundo! Y después cuando dieron el fallo se lo dieron a Joe Louis. ¡Ladrón! Verdadera manifestación. Esto ocurrió como a las once de la noche. Así que revolucionamos el barrio. A la vuelta de nuestra casa, en la calle, en el Manuel Mon, estaba... vivía Raúl Toro, gran jugador de fútbol en la historia de este país. Y entonces lo fuimos a despertar para que se solidarizara con nosotros. Era amigo nuestro, mayor que nosotros, desde luego. Y era nuestro ídolo. Al frente vivía la familia Lee Guzmán. Fuimos muy amigos desde muy niños. ¿Lee Guzmán? Lee Guzmán, sí. Uno de ellos peleaba con mi hermana, mayor. Y yo la tenía que acompañar a tocar el violín. Entonces a la Capitana Ábalo, estaba allá en la cisterna que hacía llegar a San Bernardo. Entonces yo fui un tocador de violín para... nada menos que para ese caballero que ordenó bombardear la moneda. Es una historia más o menos curiosa. Y menos mal que no se casaron, porque si no, la cosa habría sido más seria. Y en el fondo, eso era parte de lo que es la formación de niño, de joven. Pues yo estudié en el Liceo La Starria, en Providencia. Y ellos vivían en Providencia, casi frente a mi calle, donde yo vivía. Era una casa más modesta, de luego. Ellos tenían una casa quinta grande. Y tenía un hermano que llegó a ser diputado del Partido Liberal. Y era tan grosero para intervenir en el Parlamento que lo bautizaron el Basinica Lee. El Basinica Lee. Cosa que nunca ha aparecido. Porque se le podía haber dicho, no se parece para nada al Basinica Lee, su hermano. Yo lo habría puesto, pero como era mi amigo y yo respeto mucho la amistad, entonces yo decía, bueno, esto de ser amigo de un golpista, bueno, yo duré bajo la dictadura muy poco, porque estuve, yo salí llamado en una lista de los 12 más buscados, no sé por qué. Y entonces tuve que esconderme. Y eso me salvó. Porque si yo no salgo llamado, yo habría seguido creyendo que podía moverme y hacer algo, o ayudar, sacar una hojita, siempre pensando en el oficio que uno tiene, ¿no? Y me encontré con que lo que necesitaba era esconderme, escondí y logré asilarme el 27 de septiembre. Y me escondí el día 12. Entonces ingresé a la Embajada Argentina, estuve cuatro meses y medio, no me daban el salvoconducto y salí para la Argentina. Allá me secuestraron, intentaron secuestrar tres veces y por ahí estuvieron a punto. La triple A. Sí, López Rega. Sí, López Rega. Entonces, secuestraron a mucha gente. ¿Cómo se entiende eso? Es tan extraño que, por un lado, había sectores de izquierda que apoyaban a Perón y a la Isabelita, pero por otro lado había sectores de derecha dentro del peronismo que persiguen a los judíos. No, 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 la verdad es que en el peronismo cuando ya se consolida y se organiza, primero anticomunista, ya de por sí le da un sello que define claramente lo que son. Son ellos una fuerza al estilo musoliano. Entonces, Perón se organiza su, toda la sociedad argentina busca imitando a la Italia de Mussolini, que ya estaba siendo derrotado, pero él era coronel del ejército. Sufrieron también la influencia de Nasser, el que fuera, el que estableció, eliminó la monarquía en Egipto. Gamal Abdel Nasser, así se llama, con doble S. Entonces, lo que pasa es que ustedes son demasiado jóvenes, ¿no? Han leído todo. Y él liberó, Egipto, él lo liberó a raíz de una disputa por la construcción del canal de Suez, que el rey le daba todas las concesiones a los extranjeros. Bueno, el caso es que eso creó un movimiento en los militares en el mundo que se llamó el nasserismo, en que ellos tenían derecho a asumir la lucha por la liberación, por los derechos, los intereses de su país. Y eso escaló muriéndolo en el ejército argentino. por eso el peronismo se nutre de eso, de la cosa musoliniana, de la cosa nazerista, y entonces ahí es donde esto se explica. Y porque las clases sociales en Argentina no estaban tan marcadas. Una clase media pequeña, una clase media alta, numerosa, y una oligarquía terrateniente, numerosa, poderosa, rica, que ellos pasaban el tiempo frío, lo pasaban en Europa, y en cada barco en que viajaban iba la vaca para darle leche fresca a sus hijos. No es un chiste. Delia del Carril, que fue esposa de Neruda, me lo contaba a mí, se lo contaba a todo el mundo, porque ella era hija de un hombre de gran fortuna en la Argentina. Y cuando viajó a Europa le llevaban una vaca para que le dieran leche a la niña, de modo que creciera lozana y buena moza. en la Argentina. Gracias por ver el video.